¿Qué es la obra de los pescadores? Y quiero destacar que le han dado una importancia bárbara y también sumarle a eso las viviendas de ellos que fueron construidas allí. Bueno, sí, los vecinos, la preocupación de ellos es justamente que el camino ese no tiene senda, digamos, para peatones y bisrodados. Bueno, le llevamos la preocupación al directorio de UTE, pero fuimos recibidos, en el día de ayer fui recibido por Marcelo, el asesor de presidencia de UTE, que me dijo que hablar con él era lo mismo que hablar con el presidente, bárbaro. Y bueno, quería ponerme al tanto de las condiciones del camino, porque se iniciaron las obras, pero se quedaron. Y bueno, ¿cómo va a ser? Y ¿cuándo va a estar felizmente terminado eso? Me dijo que en breve va a estar terminado, que ese camino va a ser el mejor del departamento de San José, porque va todo de hormigón y que se había parado, sí, las obras por un tema climático de lluvia. Y bueno, pero que se va a hacer, ya tienen los días estos comenzando nuevamente las obras y que sí se va a terminar lo antes posible. Y otra de las preocupaciones que le llevamos fue la iluminación que le falta a las viviendas de los pescadores, que también abordamos ese tema, abordamos unos cuantos temas, pero otro de los temas era ese, de los pescadores que están reclamando la seguridad también, que es parte de la seguridad. Y cuando llueve también la inundación de las fincas, que no le permite muchas veces salir y mismo el ingreso, el entorno para su familia. Bueno, nos dijo que, me dijo que él lo va a solucionar, que eso estaba previsto, que sí que esa preocupación les llegó a ellos también, por parte de los pescadores. Y otro de los grandes temas también, bueno, dije la iluminación, que le van a poner 10 focos, creo que van a ser, en la parte pública, digamos, en la calle.